Arriba, 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 arriba a todos los latinos Cumbia Gózalo con la original Me inspiré con amor, me inspiré con amor Para cantarle a Colombia y a Nueva York Después de Venezuela, después de Venezuela Es Colombia querida, mi segunda tierra Es Colombia querida, mi segunda tierra A chicha y a lloranzas, son dos sitios muy finos Donde comparten la cumbia, bailan los latinos Donde a compás de la cumbia, bailan los latinos Vamos colombianos, levanten las manos Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Baila esta cumbia sabrosa Goza la cumbia, mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un venezolano Baila esta cumbia sabrosa Goza la cumbia, mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un venezolano Goza, Cali, Barranquilla, Santa Marta Cartagena, Medellín Y la guaira baila, mi Colombia entera Cubia Al mal tiempo Buena cara Vamos colombianos, levanten las manos Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Arriba, colombia, arriba Baila esta cumbia sabrosa Goza la cumbia, mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un venezolano Baila esta cumbia sabrosa Goza la cumbia, mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un venezolano Goza Cali, Barranquilla, Santa Marta Cartagena, Medellín Y la guaira baila, mi Colombia entera Tuv業la, mi Colombia entera Gracias por ver el video.